Y expectativas muchas, es como un gran desafío personal, profesional, ya estuvimos hablando mucho con las chicas de medio ambiente, espacios verdes, como el gran desafío es empezar a forestar lugares como, estuvimos mirando la entrada al pueblo, que me parece que es un lugar que hay mucho por hacer, lo que es el triángulo, la entrada, digamos, hermosear, parquizar, forestar, justo dentro de una época de nivel, digamos, del ciclo productivo de las plantas, que está bueno, que va a haber podas, se pueden poner plantas nuevas en veredas, en espacios verdes, en plazas, así que con muchas ideas, con muchas ganas de arrancar y de poder dejar algo en el pueblo y colaborar en lo que más pueda. Uno de los puntos, en lo que vos decías, es la deforestación de plantas en la entrada a la localidad, se habla mucho de lo que es el camping, no hay mucha población de plantas allí. Sí, justamente hoy a la mañana temprano estuvimos recorriendo con cultura, con turismo, para sacar todas las especies que en realidad ya pasan a ser un problema, hay una superpoblación, digamos, de algunas especies, árboles que están cortando y se ve claramente que están podridos en el medio, así que eso por ahí con mucho agua o viento se terminan cayendo, va a traer problemas, entonces la idea es adelantarnos a los problemas y bueno, sombra hay de sobra por suerte en el camping, no significa que no se va a plantar, que ya hay plantas nuevas, pero bueno, para esto hay que sacar, vamos a tratar de sacar de... ya están sacando, cortando con motosierra y sacando y sacar de raíz para poder poner especies nuevas, no tan tupidas y que puede, bueno, por ahí puedan crecer en todo su esplendor la especie y que sea más bien pensado y elegido y bueno, las especies viejas, álamos, pinos que están secos y que se están por caer, bueno, hacer lo que es la limpieza necesaria y sacar lo que estamos en el momento ideal para hacer muchas cosas. Tu trabajo va en acompañamiento con lo que tiene que ver turismo y obras públicas, tuviste una reunión previa ya con Milagro Juliá y Aníbal Artigó. Sí, ya estuvimos trabajando, o sea, charlando ayer, ya hoy estuvimos recorriendo y con Aníbal ya estuvimos charlando de, digamos, los principales ejes y vamos a laburar mucho en conjunto con todas las áreas de la idea, trabajar siempre, porque yo voy a tener una idea que va a ir muy de la mano, que voy a necesitar de obras públicas, que le sirve a turismo, que estamos todos juntos y que creo que es lo ideal para poder, que no cada uno haga su parte, sino que sea en conjunto de una manera muchísimo más ordenada, más holística y trabajando con ellos, creo que así va a ser que las cosas se hagan bien planeadas y bien pensadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!